Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Atlético de San Luis, fecha 14, apertura 2023 Liga MX. ¿Cuál es el panorama? Toluca y San Luis se medirán en la jornada 14 de la apertura 2023 de la Liga MX, el domingo 29 de octubre a las 12 horas, horario del Centro de México en el Nemesio 10. Los Diablos Rojos en su partido anterior cayeron por la mínima en su visita a León, pero lo verdaderamente alarmante fue la sorpresiva salida de Ignacio Nacho Ambriz del banquillo por mutuo acuerdo, por lo que nombraron que para este siguiente duelo sea el director técnico interino, el uruguayo Carlos María Morales, maestro, quien entrena en la sub-23. Los Escarlatas marchan como octavos de la clasificación con 18 puntos, con un saldo de 4 triunfos, 6 empates y 3 descalabros. De momento están en zona de play-in y solo a 3 unidades del sexto lugar, por lo que siguen en la pelea de meterse entre los primeros 6. Perder a su entrenador en la final de temporada será complicado, pero deben de tratar de que no los afecte. El Atleti Potosino disputó a mitad de semana su juego pendiente por la fecha 11 y cayeron sorpresivamente 3-2 en su visita a los dragos de Juárez. Al 51 ya iban perdiendo el compromiso 3-0. Intentaron reaccionar con anotaciones de Vitinho al 62 y Sanabria al 70. Sin embargo, la expulsión de Javier Güemes al 73 coincidió con varios aspectos y no pudieron rescatar la igualada. Los Potosinos son cuartos de la tabla, cuentan con 22 unidades y tienen un registro de 7 ganados, 1 empatado y 5 perdidos. Si en verdad quieren finalizar entre los 6 primeros ir directo a liguilla evitando los play-in, entonces deberán de intentar cerrar de la mejor manera. Los últimos 5 partidos entre ambos indican que el balance es equilibrado. Cada bando se ha impuesto en dos ocasiones y tiene un empate, por lo que usualmente son choques reñidos. La última vez que se vieron las caras, el pasado 26 de febrero, los Diablos ganaron 2-0. El partido lo podrá sintonizar por 2DN o la plataforma de streaming de VIX Premium. De un día para otro, Toluca anunció la salida de Ambrace y nombró como director técnico interino a Carlos María Morales, quien deberá de hacer todo lo posible por clasificar a los Diablos Rojos al liguilla y buscar el milagro, que por ahora parece más que lejano. Lo que me gusta es el ataque directo, entonces vamos a tener variantes. Yo creo que por la calidad que tienen los jugadores, van a entender rápido muchas cosas. No voy a quitar lo que hace como la tendencia de pelota, pero sí me gusta ser más directo a la hora de atacar al rival. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.